Don Javier Sánchez Cañizares, voy a ser muy breve en la presentación. Como estoy haciendo en todas las sesiones, porque lo que nos interesa es escuchar al ponente, ¿no? Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Teología por la Pontificia Universidad de la Santa Croce de Roma, profesor de muchas asignaturas en la facultad, miembro del CRIF, Centro de Investigación Razón y Fe, miembro de la Facultad de Filosofía Eclesiástica y de la Facultad de Teología, experto en moral, en fin. Y el tema lo tienen los multiversos y la mente como estado de la materia, nuevos argumentos del ateísmo científico. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias por esta presentación, sobre todo porque sea corta. Hay que agradecerlo mucho. Yo sobre todo me dedico a cuestiones de ciencia y religión. El grupo CRIF que aparece aquí a la derecha del título de la ponencia es el grupo de Ciencia, Razón y Fe que fundó Mariano Artigas a comienzos del siglo XXI. Entonces estamos un grupo de profesores trabajando en estas cuestiones aquí en la Universidad de Navarra. En general con un perfil científico y filosófico o teológico, porque nos parece que es un ámbito de reflexión y de divulgación muy importante en el siglo XXI para la Iglesia y para también la educación. Bueno, también como un poco de... voy a permitirme hacer un poco de publicidad, les animo a ver la página web del grupo. Si ponen simplemente CRIF, C-R-Y-F, Ciencia, Razón y Fe, pues probablemente lleguen a ella con facilidad. Entonces esta charla de lo que va es fundamentalmente de dos cosas. Voy a hablar de la cuestión de los multiversos y la mente como estado de la materia como nuevos argumentos que se utilizan por parte de los que defienden el ateísmo, un ateísmo teórico, una posición atea en el mundo. Me parece que son argumentos relativamente nuevos. En fin, nuevo, nuevo, hay pocas cosas en esta vida, ¿verdad? Pero son relativamente nuevos en la opinión pública, también a veces en las... bueno, en la divulgación científica a veces uno se encuentra con esta serie de cuestiones. Y me parecía que era interesante dar una revisión a estas cuestiones y ver también el trasfondo que hay detrás de estas cosas. ¿Por qué? Porque pueden tener una cierta relevancia en el mundo de hoy, en la opinión pública y en la cultura de hoy. Esto no es que la gente se vuelva loca y diga de repente, pues, los multiversos niegan la existencia de Dios. Bueno, los multiversos tienen una cierta plausibilidad, que es una de las ideas que yo quiero transmitir aquí. O sea, no es que la gente viva en Galicia en el País de las Maravillas. Vale, aquí está. En general, la gente no es tonta. Vale, los ateos no son tontos. Me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y a veces se utilizan argumentos que hay que conocer y hay que ver cómo se puede dialogar con ellos. Y también la cuestión neurocientífica de, pues, cómo se entiende la mente. Si la mente se puede entender a partir del cerebro. Por lo tanto, es una reducción del espíritu o del alma, si quieren, a organización de la materia. Bueno, entonces, voy a ser muy clásico aquí, ¿no? De lo que les voy a hablar es, creo que se puede apuntar con esto, no sé si se puede apuntar mucho, pero... En cualquier caso, les voy a hablar de estas dos cosas y luego, pues, extraeré unas conclusiones y habrá tiempo para las preguntas, ¿no? Tenemos que hablar durante unos 35 minutos, 40 minutos. Bueno, entonces, un poco de contexto, ¿no? Los multiversos en la cosmología actual. ¿De qué va esto? La cosmología actual. Cosmología no tanto en el sentido filosófico, una filosofía de la naturaleza, sino la cosmología científica o física, que es la ciencia que estudia el origen del universo. ¿De dónde viene el universo? Entonces, ahí, en las últimas décadas, pues, ha aparecido la idea del multiverso o de los multiversos. Ahora hablaremos un poco más en detalle de esto. Bien, entonces, ya digo, un poco de contexto. ¿Cuál es el contexto? La teoría estándar, el modelo estándar que explica el origen del universo científicamente hoy, la ciencia que ya sabemos hoy, es la teoría del Big Bang. Creo que esto les suena a todos ustedes, ¿no? La teoría del Big Bang. Entonces, la teoría del Big Bang tiene también una historia. La teoría del Big Bang se formula en el año 1931, por un sacerdote católico, además. Que era físico. Yo tengo particular devoción, ¿no? A George Lemaitre, sacerdote belga. Y se formula con un trasfondo teórico detrás que es la teoría de la relatividad de Einstein. Este señor que aparece aquí es Albert Einstein. Entonces, lo que tiene de particular la teoría de la relatividad es esa formulita que he puesto debajo de Albert Einstein. He visto las ecuaciones de campo de Einstein. Estas son las ecuaciones de campo. Que, evidentemente, no vamos a entrar en ellas. Porque esto no es una clase ni de física ni de cosmología. Pero sí que la idea que quiero transmitir es que se rompe con la visión del espacio y el tiempo como receptáculos absolutos. Donde uno pone materia y la materia se va moviendo en ese espacio y el tiempo absolutos. Y el mismo espacio y el mismo tiempo pasan a ser variables. Es decir, que la masa y la energía influyen en cómo es el espacio y el tiempo. Y el espacio y el tiempo influye en cómo se mueve la materia y la energía. O sea, el espacio y el tiempo pasan a ser variables igual que, pues podemos hablar del movimiento de un electrón, ¿no? O el movimiento de un cuerpo material. Entonces, que el espacio y el tiempo, piensen ustedes que esto es una revolución. O sea, en el universo no hay un espacio y un tiempo absoluto donde van apareciendo cosas, sino que el mismo espacio y el mismo tiempo del universo son dinámicos, van cambiando. Bueno, el ir avanzando, no, no voy a comentar todo, pero la idea es que como el mismo espacio y el mismo tiempo van avanzando, pues no es necesario ver al universo como un cubo, no un receptáculo, como un espacio absoluto donde se mueven las galaxias, las estrellas, los diferentes objetos que hay en el universo, sino que es posible que el mismo espacio, bueno, esté en expansión, esté en reducción, esté cambiando el espacio-universo. Entonces, de aquí viene, en ese trasfondo teórico de la relatividad, da las herramientas teóricas para poder construir un modelo que explique el origen y la evolución del universo, tal como lo conocemos hoy día. Entonces, la hipótesis del Emetre, de este sacerote belga, que ya digo, es la fórmula sobre todo en 1971, es que el universo está en expansión, que proviene de un átomo primitivo donde estaba concentrada toda la energía, toda la materia del universo, y el mismo espacio del universo está en expansión. La idea, para intentar poner una analogía que sea más o menos comprensible, es pensar que el espacio es como la superficie de un globo, de ese globo. Y los puntos que hay en la superficie serían las estrellas, los planetas, las galaxias... Si yo inflo el globo, pues la superficie del globo va aumentando. Las distancias relativas entre cada uno de esos componentes va aumentando. Eso es lo que ocurre en el universo. El mismo espacio disponible va aumentando. El espacio relativo, el espacio es un concepto relativo, el espacio relativo entre las galaxias, las estrellas, va aumentando. O sea, no existe el interior del globo, el exterior del globo no existe. Simplemente la superficie del globo, por así decir, porque se está inflando, va aumentando. Entonces, esta es la analogía, esta es la idea que tenemos que tener en la cabeza para entender un poco qué significa que el espacio está en expansión. Porque no nos resulta sencillo de comprender eso. Porque nosotros no vemos aquí espacio en expansión. Vemos un aura donde estamos, bastante a gusto, donde nos podemos más o menos mover, pero el espacio este no se mueve. ¿Por qué no se mueve este espacio? Es una pregunta interesante. No vamos a entrar, pero el espacio del universo, el espacio más grande, sí que está en expansión. Bueno, ya digo que las herramientas teóricas para poder crear, para poder tener ese modelo la da la relatividad general, pero también hay una serie de pruebas experimentales o hay un soporte observacional, experimental, que nos dice que estamos en el buen camino, que efectivamente el modelo del Big Bang es un buen modelo, que el universo parece estar en expansión, y que, bueno, pues que no es correcta la idea de un espacio en tiempo absoluto. Entonces, voy a hablar muy poquito de esto. Ya digo que estamos como en el contexto para entender la idea de los multiversos. Entonces, el Big Bang hoy día es, por así decir, es comprobado, o recibe el soporte experimental de una serie de pruebas. Una de ellas es el desplazamiento hacia el rojo de la longitud de onda que nos llega de las galaxias y de las estrellas lejanas. Bueno, eso lo que indica, para no entrar en cosas técnicas, es que se están alejando. Las estrellas y las galaxias se alejan de nosotros a una velocidad que es mayor cuanto más lejos están. La velocidad con la que se alejan es proporcional a la distancia en la que se están. Eso es lo que uno esperaría si uno tiene la superficie del globo y se va inflando. Los objetos que están más lejos unos de otros se alejan con mayor velocidad unos de otros. Eso se descubrió en los años 20-30 del siglo pasado. Edwin Hubble y también Lemaitre estaba ahí. La prueba que dio el espaldarro definitiva a la teoría del Big Bang es el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas, que es algo que se hizo en los años 60, en el año 1964, por Penzias y Wilson. Entonces, es simplemente como el remanente, la radiación que hay después de esa gran explosión, no exactamente después del Big Bang, unos cuantos años, 300.000 años después del Big Bang, el universo se hace transparente. No sé si han visto la película El Árbol de la Vida. Pues hay un momento donde aparece. El universo se hace transparente porque la luz y la materia se desacoplan y uno empieza a ver. Entonces, ese momento, esa radiación, es la que permanece. Es la que permanece por los siglos de los siglos, podríamos decir. Y podemos recibir esa radiación que permea todo el universo. Es una radiación que es muy, muy débil. Por eso no se había descubierto hasta entonces, hasta el año 1964, porque no había los instrumentos adecuados para percibirla. Entonces, se percibe, se estudia y se ve que es la que corresponde con un universo en expansión a partir de una gran explosión inicial. Bueno, hay otras pruebas que tampoco quiero entrar mucho en ellas. La proporción que hay de los elementos que encontramos en el universo. En el universo, sobre todo, hay hidrógeno y helio. Y en una proporción muy determinada. Hay tres cuartas partes de hidrógeno y una cuarta parte de helio. ¿Por qué? El creador estaba ahí diciendo, vamos a coger... Como una receta, ¿no? 75% de hidrógeno, 25% de helio. Bueno, el modelo del Big Bang, con el modelo que tiene de enfriamiento, como el universo va creciendo y, por tanto, se va enfriando, es capaz de predecir que debe existir esa proporción. Bueno, ¿cómo se forman las galaxias? Bien. Entonces, dentro de este contexto, todo esto es para explicar un poco por qué sale la idea de los multiversos. Me parece que es bueno que tengamos esta visión de la jugada. O sea, hoy por hoy sabemos bastante bien cómo ha evolucionado el universo, más o menos, desde 10 a la menos 12 segundos hasta la fecha. O sea, sabemos mucho, sabemos un montón de cosas. Cómo se han ido formando, bueno, las estrellas, cómo se han ido formando las galaxias, cómo se ha podido formar el sistema solar, hay que veas alternativas, pero más o menos se entiende cómo se ha podido formar la Tierra, cómo se ha ido enfriando. Bueno, bien, no sabemos, más o menos, de 10 a la menos 12 segundos hasta antes, no sabemos qué es lo que ha pasado. Entonces, esa es una zona que los científicos llaman una singularidad. Una singularidad quiere decir que es algo singular. Es una situación donde no sabemos la ciencia suficiente, no sabemos la física suficiente para ir más allá. Entonces, creo que una primera advertencia, que yo creo que tenemos que tener en la cabeza, es, y que hay que tener cuidado con estas cosas, es una tentación en la que uno puede caer muy fácilmente. Que es decir, bueno, pues claro, 10 a la menos 12 segundos, el tiempo cero, pues ahí no sabemos qué es lo que ha pasado, pues qué fácil es, qué fácil es para un creyente poner ahí a Dios, ¿no?, diciendo, hágase el universo, ¿no? Y entonces eso, la causa, ¿no?, el Big Bang, en realidad es producto de Dios, que está ahí, y es el que pone ese átomo inicial, toda la energía, y hace que el universo empiece a expandirse, ¿no?, le da la fuerza para que todo aquello eche a andar. Entonces, me parece que tenemos que tener cuidado con este tipo de visiones. Porque, y si la ciencia avanza, y sabemos descubrir qué pasa en el Big Bang, y que hay un antes del Big Bang, ¿entonces qué? Entonces no puedo cargar ese dedo de Dios, ¿no? Digo que hay que tener cuidado con este tipo de visiones, porque uno puede fácilmente caer en lo que se llama la trampa del dios de los agujeros, el god of the gaps, dicen los ingleses, ¿no?, el dios de los agujeros, que es un dios que va como poniendo parches en las zonas oscuras del conocimiento donde no sabemos qué es lo que pasa. Y a veces es un argumento que utilizan los ateos y hasta cierto punto llevan razón. Cuando dicen, claro, pues ustedes veían en el siglo XIV la peste, pues una maldición divina. Lo que tenían que hacer es saber más medicina para saber qué es lo que causaba la peste. Oiga, deje usted de rezar y estudie más medicina. Oiga, usted, el labiego, pues reza para que haga buen tiempo, ¿no? Y para que haga llueva en el momento adecuado y para que haga sol en el momento adecuado. Mire, deje de rezar y cómprese un mobile phone, un este que te da la previsión del tiempo, ¿no? Lo que tiene que hacer usted es estudiar y estar informado. O sea, estas cosas no dependen de Dios. Entonces ya digo que hay que tener un poquito de cuidado con este tipo de visiones porque fácilmente uno puede caer en esa trampa, ¿no? El dios tapa agujeros, el dios de los agujeros. Bueno, entonces, ¿en qué sentido nuestro universo es especial? O sea, vivimos en un universo especial, no podría decir, porque qué pregunta más tonta, ¿no? Si vivo solamente en este universo en el que estoy, pues es especial. Yo qué sé si es especial, ¿no? No tengo términos de comparación. Se puede decir que es especial en algunos sentidos, ¿no? En concreto en estos cuatro que pongo aquí. Y me voy a referir sobre todo al primero de ellos. Al ajuste fina de las constantes universales. También que es un universo favorable para la vida, para que pueda existir vida. Bueno, las frustraciones gravitatorias las vamos a dejar hoy. Y la flecha del tiempo, que es un universo donde hay un tiempo, hay una distinción entre pasado y futuro. Cosa que nosotros podemos dar, por supuesto, pero para los científicos no es evidente. Porque las leyes de la física, en principio, son invariantes hacia el futuro y hacia el pasado. Sin embargo, nosotros percibimos que hay una diferencia entre ir hacia el futuro y ir hacia el pasado. No es lo mismo, ¿no? O sea, si uno deja la casa con niños sola, pues después de unos cuantos días puedes predecir lo que va a pasar. Perfectamente, ¿no? No va a estar la casa más ordenada. Seguro. Hay una distinción entre pasado y futuro. Bueno, ¿qué es esto del ajuste final de las constantes universales? En el universo hay una serie de constantes fundamentales que gobiernan cómo se comporta la materia, cómo se comporta la energía. Entonces, esas constantes tienen un valor determinado. ¿Se acuerdan cuando estudiaban? La constante de gravitación universal, ¿no? La constante de Newton. La constante de atracción o de repulsión eléctrica, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el electrón tiene la carga que tiene? Esto que estudiamos 9 por 10 a la menos 9 coulombios por... Este tipo de cosas, ¿no? Que uno... Datos del problema, ¿no? Constantes. Y tenían un valor. Constantes universales. En todo el universo tienen ese valor. Claro, lo que es curioso es que si la gravedad fuese un poquito más fuerte de lo que es, la fuerza de la gravedad fuese un poquito más fuerte, si las cosas atravesen un poco más fuerte, todo el universo colapsaría en un gran agujero negro. O sea, lo normal sería que fuésemos un gran agujero negro. Pero parece que no lo somos, ¿no? Si la fuerza eléctrica pues fuese mayor de lo que es, pues entonces no habría química. Todos serían núcleos atómicos y en todo más átomos, pero no habría lugar para la química, para la formación de moléculas y... En el momento en que tú varías un poco el valor de esas constantes, el universo sería muy distinto a como es. Y es muy importante que el universo sea como es porque para que pueda aparecer la vida necesitamos carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno... Esos elementos se forman en el interior de las estrellas y para que se formen las estrellas es necesario que el universo tenga esas constantes. Entonces, ese es un problema que ha preocupado a los científicos desde siempre que es el ajuste fino. O sea, parece que hay como un ajuste que las constantes que gobiernan la evolución del universo están ajustadas para que pueda aparecer la vida, para que pueda aparecer el sistema solar, la Tierra, un planeta amigable para coger la vida y para que pueda aparecer el hombre. ¿Por qué eso es así? Entonces, eso es una pregunta relevante desde el punto de vista científico. ¿Por qué eso es así? Aquí tengo una ilustración pictórica de un libro El camino a la realidad de Roger Penrose que un poco intenta dar idea, se imagina, un creador eligiendo por así decir, los valores específicos de las constantes entonces tiene que buscar los valores justo que dan lugar a un universo habitable y donde pueda aparecer la vida. ¿Quién ha ajustado el universo? Es una pregunta, ¿no? ¿Quién o qué ha ajustado el universo? Entonces, aquí es donde me parece en este contexto donde se entiende la hipótesis de los multiversos. O sea, ¿por qué se habla de los multiversos? Pues voy a la definición que era Wikipedia, que es la fuente universal del conocimiento hoy día. No, esto no es sesgado, ¿no? ¿Qué dice Wikipedia? Pues así habla Wikipedia de los multiversos. El multiverso es el conjunto hipotético de universos posibles finitos o infinitos que comprende todo lo que existe. Entonces, todo el espacio, el tiempo, la materia, la energía, las leyes físicas posibles y todas las constantes que podrían describir un universo. Entonces, bueno, pues el multiverso sería como el conjunto de todos los posibles universos. uno puede decir, bueno, ¿y cómo? Claro, los posibles universos, bueno, pues hay como clases de multiversos, no vamos a entrar en esto, pero la idea es que a veces los físicos, las teorías y los modelos que tienen, dicen, bueno, podría haber universos diferentes con constantes físicas diferentes o podría haber universos diferentes con condiciones iniciales, condiciones de contorno diferentes o podría haber universos diferentes porque tendrían, serían los que correspondían a los estados cuánticos diferentes que puede tener el universo. O el colmo es lo que dice Max Tegmar, que es uno de los defensores del multiverso, que dice que el multiverso es todo lo que matemáticamente es consistente y coherente. O sea, todo lo que matemáticamente puede existir es el universo posible y por tanto pertenecería al multiverso. Para él, posibilidad es igual a realidad. bueno, este es el concepto un poco de multiverso. ¿Por qué es relevante el concepto de multiverso para lo que estamos discutiendo, para el ajuste fino de las constantes universales? Porque si uno piensa que pueden existir o que de hecho existen multitud de universos, el multiverso, pues entonces el ajuste fino de las constantes tampoco es tan importante. Este es un libro de 2010 de Stephen Hawking, uno de los últimos libros con Leonard Mlovinov, donde él dice, bueno, aquí está como un poco imaginando los multiversos, entonces los multiversos son muy raros, los universos dentro del multiverso son muy raros. La mayoría de ellos son muy poco interesantes, son pequeñas burbujas o, en fin, grandes agujeros negros, pero en alguno de ellos, por pura estadística, pues se da la combinación de constantes físicas y de leyes físicas que son las adecuadas para que el universo se vaya expandiendo y pueda haber estrellas y galaxias, sistemas solares, planetas, vida. Entonces nosotros somos pues uno de esos multiversos. A alguien le tiene que tocar la lotería, más o menos, la idea es esa. Bien, entonces por eso a veces se utiliza por las personas que son ateas a veces utilizan el concepto del multiverso diciendo, bueno, el ajuste fino, claro, si uno es creyente, uno piensa que hay una inteligencia superior que está ajustando, está buscando las constantes necesarias para que aparezca la vida y el ser humano. Pero si en el fondo todas las posibilidades son posibles y todas existen, pues en alguna tiene que aparecer la vida. Ese es un poco el argumento. No estoy valorándolo, simplemente estoy diciendo qué hay detrás, porque es el multiverso, que es una hipótesis científica que podemos criticar o no, ya hablaremos de esto también al final, pero a veces se utiliza como argumento por los ateos. Bueno, el ajuste fino tampoco es tan relevante. Bien, voy a dejar esta, voy a saltar esta diapositiva, entonces aquí es un poco también el resumen que hace Wikipedia, ¿no? Que para explicar cómo nuestro propio universo resulta tener un ajuste fino para que aparezca la vida consciente tal como la experimentamos, pues la hipótesis del multiverso, lo que pongo ahí en rojo, dice alguno de esos universos posibles, algunos pocos, tendrían la combinación de leyes y parámetros fundamentales que son apropiados para que pueda desarrollarse la materia, las estructuras astronómicas, las estrellas, los planetas, y que pueda existir la vida, que pueda surgir y que pueda evolucionar, ¿no? Entonces, es un poco como una consecuencia, a veces una idea filosófica que sale a partir de esta hipótesis de los multiversos. Pasamos a la segunda parte de la charla. Dejamos un momento los multiversos y luego al final volveré a hablar de ellos y vamos a hablar de la cuestión de la mente y de la hipótesis que a veces sale o te encuentras en en algunos medios de comunicación y en algunos neurocientíficos de la mente como un estado de la materia, como un estado del cerebro. Para que vean que esto que estamos diciendo es actual, estoy poniendo aquí una cosa que salió hace menos de un año, en un artículo en El País, le hacían una entrevista a Carlos Belmonte que es un neurocientífico muy famoso, español, entonces él dice, bueno, en esa entrevista que la libertad, nosotros diríamos la libertad es una propiedad de los seres humanos, somos libres, dice la libertad es una ilusión, es una ilusión que tenemos. Nuestro concepto de libertad es falso. ¿Por qué? Que bueno, nos parece que somos libres pero en realidad estamos totalmente determinados. Y él hace unas cuentas dice, tenemos en el cerebro unas 85.000 millones de neuronas, como 10 a la 11 neuronas, más o menos como el número de estrellas que hay en una galaxia. 10 a la 11 neuronas, cada neurona tiene unas mil conexiones, o sea, hay como 10 a la 14 posibilidades de que esté disparando o que no esté disparando la neurona, entonces, el conjunto de posibilidades, el estado es posible de nuestro cerebro es súper grande y por eso nos parece, como es tan grande, es tan complejo, nos parece que somos libres, pero en realidad todo eso está perfectamente determinado, estamos determinados por nuestras neuronas. Bueno, bueno, podría decir, claro, es que estos, los científicos españoles, ¿verdad?, la guerra civil, ¿no?, Rajoy, Podemos, tal, ¿no?, no puede decir esto. Bueno, vámonos al New York Times, New York Times, que no tiene complejo de guerra civil o Podemos, tendrá otros complejos, pero bueno, New York Times, esto es de junio de este año, 2015, ¿no? Asúmalo, face it, your brain is a computer, su cerebro es un computador, ¿no?, dice, mmm, bueno, hay muchas cosas que no sabemos de los cerebros, pero sabemos que no son magia, no son mágicos, siempre la magia aparece es como el espíritu, el alma que aparece por ahí, entonces son disposiciones de materia muy complejas, pero que funcionan como el resto de la materia, y se pone de ejemplo a la analogía de los aeroplanos, pues, quizá no vuelen como los pájaros, pero están sometidos a mismas leyes de la física a las que están sometidos los pájaros, y por tanto, pues igual que el corazón es una bomba biológica, ¿no?, que va bombeando sangre, o que la nariz es un filtro biológico, que sabe discernir, pues por el olfato, las moléculas que están presentes, las relevantes, las no relevantes, pues el cerebro es un computador biológico, recibe unos inputs que las neuronas procesan, y expulsa unos outputs que van a los músculos, al comportamiento de cada uno de nosotros. Es una máquina para procesar información de manera sistemática. Bueno, me parece que aquí es como más evidente la conexión con la posición filosófica atea, es decir, bueno, pues en realidad la mente no es más que una, es un fenómeno complejo que surge de una organización muy compleja de la materia, como se da en el cerebro, y por tanto no hay que invocar, no hay que hacer referencia ni a espíritu, ni a alma, ni a creación directa de un ser superior, entonces, pues, es un poco la idea que hay. Bien, entonces, quería un poquito explicar la idea aquí, lo que hay de fondo es esta idea de los sistemas complejos. Les pongo una foto, antes me he recibido a Max Tegmar, que es uno de los defensores del multiverso y también uno de los defensores de la mente como un estado de la materia, ¿no? Él tiene un artículo que es también muy, pues, de la 2014, esta versión, de mayo de 2014, un artículo que está bastante bien, por cierto, es un físico muy bueno, Max Tegmar, entonces él, bueno, aquí les pongo, les subrayo en rojo una de las ideas, ¿no? Él llama a la mente el perceptronio. El perceptronio sería ese estado de la materia, ¿no? Es otro estado de la materia, ¿no? Igual que existe el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, el estado de plasma, pues existe un estado de la materia que es el perceptronio, que es capaz de percibir y ordenar comportamientos, ¿no? Entonces, él confía en encontrar las leyes que explican cuándo una ordenación de la materia es capaz de dar lugar a pensamiento, experiencias subjetivas, apariencia, libertad, porque, claro, si hay una apariencia, pues, tenía una serie de reglas, ¿no? Tendría que ser un estado muy complejo porque tendría que ser capaz de retener mucha memoria, tendría que tener una cierta autonomía, tendría que tener capacidad para cambiar los estados muy rápidamente, bueno, por cierto, no le sale, al final del artículo, él, tiene unas ideas interesantes, porque es que hay ideas interesantes detrás de todo esto, pero al final dice, bueno, lo que no sabemos, ¿no? O sea, que lo del perceptronio no le sale, lo digo para que se queden tranquilos. Y además, todo apunta a que no le va a salir. Pero, pero bueno, por aquí va alguna gente, ¿no? Es gente muy influyente. Bien, entonces, ¿qué visión hay detrás de todo esto? ¿Qué visión de la ciencia hay detrás de todo esto? ¿Por qué ocurren estas cosas? Bueno, a mí esta es una visión de las diferentes disciplinas científicas que me parece que está bien, ¿no? Porque, hombre, a veces hablamos de ciencia, hay diferentes ciencias, ¿no? Tenemos física, tenemos química, tenemos biología, psicología, sociología, bueno, entonces, parece ser que cada ciencia tiene como un ámbito de aplicación más o menos determinado, ¿no? Hay zonas donde las ciencias tienen intersección, ¿no? Hombre, pues ya se ve que la física y la química tienen bastante que ver, ¿no? La química trata, ¿no? Las reacciones químicas, las moléculas y tal, al final las moléculas están compuestas de átomos y los átomos lo estudia la física, pues entonces parece, ¿no? Que la física está como en la base de la química, de la biología, pues todo quien estudia biología sabe que tiene que conocer bien la bioquímica, ¿no? Porque al final hay una serie de procesos fisiológicos que están basados en la química. Hombre, si uno quiere estudiar psicología, pues sabemos que la base biológica es muy importante, ¿no? O sea, que el estado en que uno se encuentra, pues los neurotransmisores, este tipo de cosas, ¿no? Pues es muy importante. Es decir, hay zonas de intersección, pero al mismo tiempo cada disciplina tiene su autonomía. Bueno, pues esto, esto es lo que es negado de alguna manera por la visión científica reduccionista. Hay una reducción científica que es legítima, que cuando uno estudia un determinado problema dentro de su ciencia, hace una reducción, quiere decir, que intenta dejar fuera, abstraer las cosas que piensa que son menos relevantes para el problema y centrarse solamente en algunos aspectos que piensa que son relevantes, ¿no? A la química, pues se centra en las moléculas, la física en los átomos, la biología se centra, pues en las operaciones del ser vivo. Pero hay una visión que es una visión, podríamos decir, que genera de esa reducción científica que es el reduccionismo. Es decir, bueno, en el fondo, en el fondo, en el fondo, todas las ciencias están como en pirámide y cada una se basa en la que tiene más abajo, pero se basa hasta el punto de que se podría reducir a la que tiene más abajo. Entonces, las humanidades se podrían reducir a ciencias sociales, todas las ciencias sociales se podrían reducir a biología, la biología no es más que química y la química no es más que física. Entonces, al final, lo que pasa es que es todo muy complejo y evidentemente para el día a día resulta más fácil utilizar como leyes podríamos decir para andar por casa, ¿no? Las leyes de la química o de la biología o las leyes para funcionar en casa con los niños, pues le digo, oye, no hagas eso y me obedece, ¿no? Pero todo eso, todo eso, en el fondo, está basado en una ciencia última que sería la física, la ciencia, los componentes últimos de la realidad. Entonces, esta visión es la que hay un poquito detrás de la gente que dice que, bueno, la mente, las actividades superiores del ser humano no son más que manifestaciones complejas de componentes últimas de la realidad que es la materia que compone el cerebro. ¿Vale? Bien, aquí creo que es interesante, todo esto es un poco de contexto para saber por qué aparecen estas opiniones, ¿no? En 1995 es un filósofo australiano que se llama David Chalmers y que él acuñó un término, nos puede gustar más o menos, nos puede parecer que está descubriendo la pólvora, pero es un término que ha hecho fortuna en el ámbito de Arlosa-Homme y él llama el heart problem de la conciencia. Él dice que en neurociencia, en las ciencias que estudian el cerebro, pues hay problemas sencillos, por ejemplo, entender cómo se produce la percepción, diferentes percepciones que tenemos, la percepción visual, se entiende bastante bien cómo es, o entender cómo funciona la memoria, qué circuitos neuronales están involucrados en la memoria a corto plazo, a largo plazo, esos son problemas sencillos, pero él dice que hay un problema que es muy duro, muy difícil, que es el problema de la conciencia y bajo ese nombre engloba lo que podríamos llamar actividades superiores del ser humano, la experiencia de la subjetividad, o sea, cada uno de nosotros nos experimentamos como un yo en el mundo que es distinto del resto de la materia, claro, para la visión reduccionista toda la materia es igual, no hay diferencias cualitativas entre un comportamiento y otro, más o menos, todo se puede reducir a lo mismo, porque yo me experimento como yo, distinto de ustedes o distinto de esta mesa, la existencia la existencia de los qualia, los qualia, en el fondo son las experiencias subjetivas que tenemos el contenido de nuestro conocimiento, de nuestras experiencias subjetivas, por ejemplo, el color rojo es un qualia, un qualio, si piensas en el color rojo, todos tenemos la experiencia del color rojo, ¿cómo explicas lo que es el color rojo? o sea, lo que significa ver el color rojo, bueno, una longitud de onda que, eso es la explicación causal, ¿no?, de cómo puede aparecer el color rojo, pero ¿qué es el color rojo? ¿no se puede definir? O sea, ¿qué es el color rojo? O sea, lo ves o no lo ves, pero no lo puedes definir, y tampoco para alguien que es ciego es muy difícil, bueno, yo creo que es imposible predecir si hubiese una manera de devolver la vista y decir, ahora vas a ver el rojo, entonces, fíjate, si tienes este modelo matemático y tienes esta composición de la materia, vas a ver esto, o sea, le podríamos decir cómo se produce el color rojo, pero no le podemos decir qué es el color rojo, tenemos experiencias subjetivas del cual, por supuesto, toda la cuestión de la inmaterialidad y del pensamiento, funcionamos con información, funcionamos con significado, ¿qué es el significado de algo? El significado está en la materia, el significado es algo inmaterial, cuando digamos, pues ya voluntad, libertad, las actividades superiores, entonces, todo esto es lo que David Chal nos llama el heart problem porque él sostiene que muy probablemente la neurociencia podrá encontrar algunas correlaciones, podrá encontrar cómo algunos estados del cerebro son relevantes para este tipo de experiencias para este tipo de actividades, pero no las va a explicar. Sin embargo, para alguien que tiene una mentalidad reduccionista, lo que espera es que al final todo se puede explicar en los términos más sencillos, en términos de átomos o de quarks o de electrones o lo que sean las componentes fundamentales de la materia. Bueno, entonces, vamos a concluir para que se queden con algunas ideas que yo quería transmitir y ahora pasamos a las preguntas. Dos tipos de conclusiones para los multiversos y para la cuestión de la mente como estado de la materia. El multiverso, la hipótesis del multiverso, pues es una hipótesis legítima desde el punto de vista científico. Es legítima porque la ciencia tiene todo el derecho del mundo a tratar de entender qué ocurre en el Big Bang o qué ocurre antes del Big Bang, si hay un tiempo anterior al Big Bang, que no lo sabemos. Y hay hipótesis científicas que predicen la existencia de universos paralelos o que predicen la existencia de universos anteriores al nuestro. Todo esto es, hoy día, pura especulación. No hay ninguna prueba experimental que vaya en la línea del multiverso. Pero es legítimo, legítimo, desde el punto de vista científico, hacer ese tipo de hipótesis porque la ciencia avanza haciendo hipótesis e intentarlo, intentando comprobarlas experimentalmente. Pero la cuestión del multiverso no afecta a la pregunta radical por el origen de la existencia. Si lo piensen ustedes que aunque nuestro universo no fuese el único y hubiese muchos universos, aunque vengamos de un universo anterior, aunque vayamos a dar lugar a otros universos, al final siempre está la pregunta metafísica de ¿por qué el ser y no la nada o ¿de dónde viene todo esto? O sea, ¿por qué? esa es la cuestión porque la cuestión de la creación, la cuestión del creador no tiene que ver tanto con el cómo concreto sino con el por qué último. Bien, entonces también por ahí nos podemos extender, bueno, por qué si eso es aceptado o no es aceptado por los ateos y qué problemas hay ahí. Bien, por lo que respecta a la cuestión de la mente y la materia, pues hay que saber que la neurociencia ha avanzado mucho y hoy día pues es que existen correlaciones causales entre estados del cerebro y los estados materiales de las neuronas de los de los conjuntos de neuronas y estados mentales. Hay correlaciones y la neurociencia mide eso. O sea, y se sabe que cuando estamos descansando estamos en este las zonas de nuestro cerebro que están activas son estas y cuando estamos escuchando música son estas otras y que hacer una actividad física supone unas determinadas correlaciones entre zonas del cerebro pero lo más que se puede hacer es presentar o medir esas correlaciones pero hablar de correlaciones no es hablar de causalidad. ¿Qué causa qué? Y por otro lado no solamente qué causa qué sino que incluso si hay estados materiales como parece que los hay que influyen en nuestros estados mentales una cosa es que influya y otra cosa es que los expliquen totalmente es la distinción que la filosofía hace entre la causalidad necesaria y la causalidad suficiente parece ser que hay una causalidad necesaria de nuestros estados materiales del cerebro es decir que son necesarios para tener determinados estados mentales para actividades superiores lo que los clásicos llamaban la disposición materie no toda materia es capaz de realizar cualquier cosa es una causalidad necesaria pero no suficiente no es suficiente para explicar lo que es el pensamiento las experiencias subjetivas el hard problem de la conciencia bueno pues yo me voy a parar aquí quería compartir con ustedes como estos nuevos argumentos y ahora me parece que tenemos tiempo para las preguntas que quieren hacer muchas gracias bueno no sé qué ahí estaría preparada la primera pregunta buenos días vamos a ver yo por una parte vamos me da la impresión que al final todo es un poco el interés sobre todo parte de los sateos de simplificar la realidad en el fondo todo es buscar algo simple de acuerdo que es como es todo muy socialista o sea como bueno es cosa para rirse pero bueno cuando escuché a Zapatero la semana de las elecciones que decía que era era más importante el cuadro que muestra la batalla que la batalla en sí o sea como diciendo la realidad no es importante incluso es hasta fea acá sí que aparta a lo mejor es el dibujo de la realidad o sea lo que planificamos lo que vemos o sea que triunfe la idea y que se muere el mundo o sea o sea entonces yo un poco me da la impresión que es esto yo soy físico también entonces lo que veo es esto que también me gustaría saber por ejemplo si alguno de estos autores como o sea bueno como Hopkins sí vale lo tengo claro pero se han hecho aportaciones también científicas al margen de acuerdo a estos desarrollos especulativos que sea un poco más de interés ¿no? sí bueno yo aquí he citado sobre todo a Max Tegmar a Stephen Hawking que es conocido hay una diapositiva que no he comentado que sale de Roger Penrose son son primeros espadas dentro de los científicos lo que pasa es que es muy goloso siempre para un científico ir un poquito más allá y hacer filosofía de la ciencia o hacer un comentario metafísico filosófico teológico a partir de lo que él sabe entonces ahí es donde vienen los problemas ¿no? sobre todo si uno tiene una mentalidad reduccionista que es decir existe lo mío yo tengo la respuesta potencial a todo y entonces a partir de ahí tengo que intentar explicar otras cosas es ahí donde podemos caer en el idealismo al que creo que hace referencia ¿no? pero en fin el idealismo ha sido siempre una tentación muy grande de la humanidad ¿no? ya hasta Hegel pues cuando le dijeron oiga en su tesis doctoral le dijeron oiga pues su teoría está muy bien pero se ajusta difícilmente a los hechos ¿no? y él dijo pues peor para los hechos quiero decir que efectivamente siempre las razones últimas de por qué una persona piensa de determinada manera pues es difícil saberlo ¿no? pero puede haber pues este tipo de enrocamientos mentales ¿no? sí porque yo veo eso sobre todo que hay que hablar más de realidad y hacerle sobre todo lo de talento a los alumnos ¿no? o sea va muy bien la realidad es muy difícil de explicar no es tan sencillo te puedo explicar el modelo atómico de Rutherford de Fonson de tal pero estos son modelos menos esto no es la realidad ¿sabes? la realidad es mucho más amplia esto es un dibujito que te sirve para que tú entiendas algunos procesos pero esto va para allá son teorías son hipótesis que están muy bien pero si le sirve de consuelo bueno no sé si consuelo es la palabra estuve en un congreso con Max Tecmar precisamente le preguntaba una cosa y entonces hubo un momento me dijo oye que interesante pero perdona porque ese quiero tengo poco tiempo y quiero estar con mi mujer y con mis hijos y entonces estaba ahí la mujer y unos hijos encantadores entonces me di cuenta que efectivamente la realidad es muy importante yo pensé dije este hombre en el fondo se cree lo que dice pero claro estaba ahí disfrutando pues de su mujer y sus hijos de su familia o sea que en ese sentido hay accesos a la conversación con las personas que probablemente sean más importantes que la discusión sobre pero bueno hay que ver en cada caso cuando has sacado la diapositiva del Big Bang y el dedo de Dios que que lo creaba yo me he sentido muy identificado porque yo me explicase a mis alumnos a mis alumnos de primaria a hacer lo inicial entonces pues claro porque ya es de vivo público lo de Big Bang hasta los niños ya lo han oído ¿no? entonces queda un poco preocupado ¿no? entonces que déme alguna forma de explicarla a partir de ahora por favor pues no la tengo porque tendría que pensarla un poco más pero es difícil tener un modelo de la creación ¿verdad? porque nosotros tenemos modelos de causalidad natural ¿no? de que bueno cogemos la plastilina la modelamos y sale esto ¿no? o le decimos al ordenador que haga esto y entonces aparece pero claro es que la creación ¿cómo crea Dios? pues es que es muy difícil es muy difícil yo no sé si sabría es que me parece que tiene una tarea apasionante por delante que es descubrir cómo se puede a ver yo esta diapositiva tampoco es que sea un talibán y piense no pongáis esta diapositiva en la vida me parece también que dependiendo del nivel de la edad de los alumnos pues hay que se puede utilizar o no pero hay que saber que siempre son modelos que utilizamos y que tienen sus ventajas y sus inconvenientes y que nos podemos estar dejando fuera cosas importantes y que a veces podemos estar creando imágenes en las personas en la gente que luego conforme van evolucionando si no van también cambiando y van evolucionando de una manera sostenible pues al final chocan con otras visiones y les hacen sentirse engañados pues a mí me dijeron que estaba Dios ahí creando las cosas y creando los pajaritos y los hombres y las flores y ahora me enteran que no es así en la universidad pues me han engañado pues quizás sí le hemos engañado si no hemos sabido en cada momento explicar las cosas de la mejor manera para su capacidad intelectual pero no es fácil aquí estamos trabajando en el CRIF pues en intentar estudiar un poco en los colegios cómo qué narrativas en las chases de ciencias se utilizan para hablar de Dios y de la religión porque nos parece que hay un problema no solamente por parte de colegios o profesores ateos sino a veces pues explicaciones quizás demasiado simplistas o sencillas que se dan y que luego la gente no es capaz de desarrollar claro porque al final uno tiene que tener una unidad de vida intelectual la realidad es una y uno tiene que tener una visión más o menos unitaria el funcionar con dos cerebros o con con la teoría de la doble verdad al final es malo porque uno acaba ganando uno acaba pisando a la otra total que no sé cómo explicarlo lo siento ¿cómo le explica a un alumno suyo de los secretarios la creación que existe o no? pues yo en concreto sí me parece que una a ver cada uno tiene también su modo pero me parece a mí me gusta mucho la ciencia yo estudio física y digamos que por default por defecto la aproximación que tengo a la realidad es la física o sea yo tengo también mis riesgos de reducción o reduccionismo pero claro la ciencia funciona con una serie de presupuestos que son los que te permiten hacer ciencia presupuestos de racionalidad presupuestos de formas existen en el universo formas o sea no existe la materia pura en el universo no la vemos sabemos que existe lo material pero existe la materia pura existe siempre la materia formalizada cuando hablamos de quarks cuando hablamos de electrones no es cualquier tipo de materia es una materia con unas propiedades muy concretas ¿qué quiero decir con esto? pues que nuestro conocimiento siempre accedemos a través del conocimiento ¿no? a la realidad a las preguntas últimas por la realidad nuestro conocimiento se basa en una serie de presupuestos que tienen que venir de algún sitio pero que no podemos estudiar al final nuestro método científico se queda corto porque nos tenemos que basar en algo entonces a mí me gusta más hacer referencia pues a ese orden a esa inteligibilidad a esa bueno en el fondo a ese no dar razón de sí de las cosas ¿no? porque bueno incluso si alcanzamos a tener como una especie de teoría del todo ¿por qué esa? ¿por qué el universo es así? no es de otra manera ¿no? porque entonces en el fondo son como caminos como vías que llevan a que uno pueda entender que existe una inteligencia superior que existe un creador ¿no? que es el la causa última de todo lo que existe y además no solamente la causa intelectual sino la causa amorosa porque crea por amor y todo esto ¿no? pero bueno es un arte yo creo que es un arte es una demostración son vías que dependiendo también de la como esa persona pues la educación que ha recibido su contexto cultural pues puede puede absorber mejor o puede absorber peor puede ser más significativa o menos significativa entonces claro por así decir la creación no es solamente una cuestión de la ciencia o de la teología o de las clases sino la creación también es una actitud que uno pues tiene ante el mundo ¿no? por eso me parece que es muy interesante quizá pues habría que decirles oiga ¿se ha leído la encíclica? la Uratosí o sea ¿qué actitud tiene usted respecto de la naturaleza del mundo? porque eso también te enseña o a lo mejor por ejemplo hay un profesor en Inglaterra que dice bueno yo cuando tengo que hablar de la creación no me cojo el Génesis yo no hablo del Génesis yo lo que hago es coger los Salmos y que se contemple como el salmista habla de las maravillas de la creación de la belleza de la creación bueno pues son diversas vías ¿no? entonces esto es uno es una de ellas y una de ellas que me parece también que es relevante que sepamos ¿no? como pues a veces los problemas que tiene y las dificultades que se encuentran bueno hay más preguntas pero vamos a para cumplir el horario la última gracias me pasa igual que el otro compañero que estaba hablando yo estoy en la clase en la universidad de dogmática y me siguen llegando alumnos que me hablan de la manzana de los siete días y yo me desespero porque claro es que es incompatible con la razón esa interpretación que hace unista al cien por cien entonces les intento explicar una teoría una teoría evolucionista con una teoría indivina en un momento determinado o sea el Big Bang yo soy rotundamente partidaria pero esa molécula me tiene que dar una explicación de dónde sale esa molécula siempre lo que les intento explicar es que qué hay detrás de esa molécula lo que hemos tenido de decir que es una causa óptima y que a partir de esa evolución porque la creación no ha terminado la creación continúa cada día la evolución continúa cada día con unas leyes físicas que tienen un orden establecido que podría ser efectivamente de otra manera pero no sé yo es por si puedo ayudar la forma que tengo de transmitirles y esto parece que claro les encaja más y con los pequeños que ya saben hay unos aureos más que nosotros cuando empiezan a hablar de las gaslaciones y tal no les caben los siete días ahí o sea es una cosa absolutamente imposible y bueno era por aportar esta pequeña me parece que es súper relevante que yo creo que ha expresado mucho mejor lo que yo quizá he podido decir o sea que se lo agradezco y evidentemente cuando hablamos de creación no estamos hablando de los siete días la creación no se dice en siete días no o sea creo si estamos más o menos de acuerdo claro por eso es difícil encontrar una imagen ¿cuál es la imagen? bueno pues pues quizá hay que hablar también más de evolución ¿no? y cómo Dios crea mediante la evolución ¿no? que es una cosa también muy bonita que Dios haga eso en modo concreto cómo lo hace pues bien muy bien bueno pues muchas gracias don Javier por el esfuerzo de síntesis que ha hecho y por las respuestas tan interesantes que ha dado a muchas cuestiones ¿no? y luego ya se ve que esto de enseñar religión no es nada fácil claro porque hay que saber muy bien qué es la Biblia hay que saber qué y hay que conocer en qué ambiente nos movemos y hay que saber qué ahora yo me quedé muy tranquilo ayer cuando presenté una de las asignaturas porque pregunté después de hacer una afirmación así un tanto pregunté ¿hay oposición entre lo que entre lo que podemos aprender mediante la inteligencia y lo que podemos aprender mediante la fe que es un regalo de Dios? y la respuesta fue unánime ¿no? no de manera digo por terminar también y luego tarea de cada uno es ir buscando que además cambia con los años como hemos visto también en la sesión anterior los niños de blanco y negro no son como los niños en color sino que dentro de unos años tendremos que buscar otros y se habrán descubierto otras cuestiones bueno pues ahí está el reto no nos han contratado para decirnos qué tenemos que hacer como decía antes Sonia sino para que nosotros vayamos descubriendo qué es lo que tenemos que hacer con los niños con los adolescentes con los universitarios que tenemos delante ¿no? muchas gracias aplausos 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 con los niños